¡Mira, abuelita! ¡Es ma-ma-ma-ma! ¡Es-es ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma! ¿Manto Bunny? ¡No! ¡Michael Yancho! ¡Alto! 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 ¡Descute! ¡Tierra de libertad! ¡Pero hogar de locos! ¡No sé si lo atraparon! ¿Por dónde se fueron? No sé. ¡Mira! ¡Mira Beffa! ¡Ahí está! Amigo, ¿puedes darme tu autógrafo? ¿Podrías autografiar mi piel? ¿Qué pasa? ¿No tienes bolígrafo? ¡Vamos tras él! ¡Espera un momento! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 ¿Pero qué pasa? ¡Nunca terminaré la película! ¿Cómo llegó aquí? Que no hay quien vigile ¿No conoce el negocio del espectáculo? Ahora tendré que repetir la toma Le pedí al productor a un villano y me envía a Michael Jackson Solo por eso me voy a poner verde de furia ¡Que no lo ves! Oye, tonto Arruinarás mi carrera Pagarás por eso, villano Lo siento Tengo que irme, adiós Tras el villano ¡Viva! 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 Acaba Vestuario ¿Dónde estará, señor? No pudo haber ido lejos Tiene que estar por acá ¡Ven a un lado! ¡Busquemos! ¡Nos dejamos gozando! ¡No ha venido lejos por aquí! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Tras ahí! ¡No lo dejamos de escapar! ¡Corran! ¡Entró ahí! ¡Vamos a rodear el binario! ¡Tiene que salir! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Miren! ¡Tiene que salir en algún momento! ¡Vamos a esperarlo! ¡Buscaré por acá! ¡Eso es, muchachos! ¡No dejemos que salga! ¡No olviden! ¡No nos olvidará! ¡No nos olvidará! ¡Tengan paciencia! ¡Tengan paciencia! ¡Tiene que salir! ¡Ya sentí! ¡No! ¡Ahí está! ¡La puerta se abre! ¡No, no es él! ¡A un largo, conejo! ¡No estorbes! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Simple, un estorbes, conejo! ¡Tengan paciencia, muchachos! ¡Tiene que salir Michael Jackson! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Eso es! ¿Qué? ¡No le hagan caso! ¡Vamos, Brasil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!